Tras dejar de lado la propuesta de un mercado mayorista regional en la zona sur, el Ministerio de Agricultura y Ganadería continúa trabajando en opciones para apoyar a los productores con la creación de espacios más pequeños y en diferentes cantones. El ministro Renato Alvarado precisó que se cuentan con los estudios para determinar la ruta en cuanto a los mercados inteligentes que se esperan construir. Ya se tiene definido la ubicación de uno, pero también esos estudios determinarán si se construyen dos o tres más. Ya está listo, ya se presentó, se lo vamos a presentar al señor presidente en estos días para decir, bueno, esto es lo que ya tenemos, vamos, esta es la ruta exactamente y después vamos a venir aquí a presentárselas a los alcaldes y yo me voy a tomar el tiempo para venir aquí a las comunidades y una a una explicarle qué es lo que vamos a hacer y dónde los vamos a hacer y qué es lo que estamos viendo, porque en realidad todavía, digamos, el dónde los vamos a hacer, aparte de uno que ya tenemos ubicado, los otros todavía no estamos seguros si van a ser tres más o dos más o cuatro más, pero eso nos va a reflejar el estudio de las necesidades y demandas y entonces ya ahí podremos determinar dónde los vamos a poner. El titular de Agricultura indicó que se aprovecharon todos los estudios que ya se tenían y las propiedades donde se esperaba construir el mercado regional para este nuevo proyecto. Vamos con los mercados inteligentes, que es lo que nos interesa, nosotros vamos a ya presentar todo el primer plan para el primer mercado, que es uno de los mercados que se había establecido, ¿verdad? Vamos a redimensionarlo, pero lo vamos a desarrollar muy probablemente en los terrenos que ya teníamos establecidos y posteriormente a esos vamos a continuar desarrollando los mercados en otros cantones. Lo que sí es que también estamos interesados en desarrollar mercados pequeños territoriales y también estamos impulsando eso, tenemos la oportunidad de un mercado como un mercado de agricultores en la zona de San Vito de Cotobrús y hoy de hecho hemos recibido las necesidades que tienen otras organizaciones de mujeres que quieren también tener mercados agrícolas y creemos que esos mercaditos pequeñitos podemos irlos desarrollando en territorios que ya tienen terrenos del INDER o del CNP o del MAC donde podemos instaurar esos procesos de comercialización. Alvarado dijo que por medio de los estudios que se hicieron se determinó la cantidad de organizaciones productoras y los cantones donde hay mayor demanda y necesidad. Esa parte de los estudios ya la tenemos en el programa, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, ya tenemos parte de los recursos financieros para hacer los estudios y en eso ya estamos trabajando. Bueno, en este momento lo que teníamos eran los estudios de preinversión, que esos alrededor de un millón de dólares que se tenían para los estudios, habíamos hecho los estudios para el megamercado que se iba a hacer en la zona, pero estamos aprovechando ese dinero y esos estudios, ya tenemos identificados por ejemplo cuántas organizaciones hay, cuáles son los cantones donde tienen mayor fuerza y donde hay necesidades de productos, donde podrían ponerse los mercados. Esos estudios esperan darlos a conocer al presidente de la República, Carlos Alvarado, y posteriormente se tendrán reuniones con los alcaldes y organizaciones de la zona sur para dar a conocer la ruta a seguir.